hoy es viernes 26 de junio del año 2020 paisaje que te guste un bosque lleno de motherboard con cpu intel o md no 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 un paisaje en el puro campo casita muchas flores un árbol inmenso e inmenso me queda muy difícil porque usted es que el hombre está talando todo eso yo le busco más o menos grandecito es que árbol inmenso donde lo va a localizar hasta alturas nombre de tu papá mi padre como tú aurelio tocayo y está vivo y no él murió hace más de 30 años mamá mamá se llamaba berta ella ahorita en agosto cumple tres años de fallecido listo expectativas que estás dispuesta a lograr hoy bueno mira yo soy muy juiciosa yo me he visto todos los vídeos tuyos ya se los pasos a seguir tengo aquí un papelito y en este lado del otro listo aquí es un sumen y aquí lo que quiero que se llama pastel en otra vez se llama otro lugar se llama machete en otro lugar se llama acordeón bueno entonces mira es algo o sea mi vida es muy simple yo la reparto la divido en dos antes de mamá después de mamá sí toda mi vida yo fui la hija un hija la menor siempre viví con mamá siempre tuvimos una relación muy muy cercana no nos llevábamos muy bien pero siempre toda la vida la compartimos mamá siempre me decía que nosotros ya habíamos compartido muchas vidas muchas encarnaciones sin embargo me acuerdo mucho que ella me dijo que la última encarnación que sube con ella la embarré y que por eso había vuelto con ella eso me marcó tanto que nunca lo voy a olvidar que es lo que yo quiero yo quiero o sea mi autoestima siempre fue baja porque mi mamá dentro de su infinito amor me protegía demasiado entonces cuando yo me enfrenté a la vida fue duro para mí mi autoestima siempre ha sido muy baja la relación con mamá tensa muchas peleas yo no me valoraba realmente yo sentía que ella no me valoraba a mí cuando ella estaba en vida a mí me va a buscar me robaron mucho dinero pero ella ella me castigó silenciosamente por eso fue muy duro para mí yo antes de que ella se enfermará logré hablar con ella y le pedí perdón y le decía ya para ya dejémoslo ahí perdóname dejémoslo ahí bueno en fin fueron muchas situaciones muy difíciles yo quiero como como cerrar ese ciclo de de encarnaciones heredadas me entiendes con mamá porque ya van muchas siento que es han sido muy intensa quiero aunque lo hice ella en vida pedirle perdón quiero nuevamente pedirle perdón perdonarla yo también realmente quiero cerrar ese ciclo con mamá ella cuando se enfermó ella se enfermó en un mes fue así pero ella se se metió en sí misma ella no hablaba con nadie no compartió con nadie el mes que ella estuvo en la clínica yo todos los días estuve allá pero jamás hablamos realmente lo que está pasando entonces yo pienso que ahí quedó como algo como como no no bien terminado no bien cerrado eso me duele muchísimo eso es antes de mamá cuando mamá murió y fue bastante duro porque siempre fuimos muy unidos sin embargo en este momento ya estoy viviendo con mi hijo en otro lado diferente al apartamento que fue de mamá la vida nuestra ha cambiado muchísimo ha cambiado tanto que yo lo que quiero en mi vida es como empezar de cero si me entiendes quiero como como dejar todo mi pasado atrás cerrar todo ese capítulo y empezar 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 de ceros dejar todo 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 porque realmente aquí la vida con mi hijo en este apartamento nuestro mira sigo triste sigo triste sigo yo yo soy una persona que con cualquier propaganda yo lloro yo yo lloro por todo yo soy súper sensible pero ha mermado un poco ya en esta casa yo siento que el habernos cambiado del hogar donde tantos años estuvimos compartiendo ha servido mucho me entiendes entonces qué es lo que yo quiero iniciar un nuevo capítulo en mi vida sentirme segura sentirme feliz vivir tranquilamente yo no yo no yo no nunca he sido de de querer ni lujos ni nada simplemente quiero una vida tranquila y si se da compartir lo que me queda de vida con con una persona importante que quiera compartir conmigo si me entiendes esa es la primera hoja que ya la dije ahora te voy a decir la segunda que es lo que yo realmente quiero y no ser tan sensible no llorar tanto no sentir tanta tristeza ser un poquito más fuerte porque yo estoy bien y de un momento a otro me da una tristeza y una y una melancolía impresionante toda mi vida ha sido así Otra cosa muy importante yo siempre he sufrido de muchas alergias yo sufro de rinitis de pequeña sufrí de asma pero mira que hace más o menos tres cuatro meses se me ha incrementado muchísimo yo ya casi todos los días ando con la nariz tapada eh... estornudo mucho mucha mucha alergia mucha alergia yo ya quiero acabar con esas alergias hasta el asma se me ha alborotado otra vez mucho dolor de cabeza precisamente por la misma rinitis que me da otra cosa importantísima para mí mira yo siempre durante toda mi vida he tratado de estudiar inglés he estado en muchísimos cursos yo te entiendo el inglés yo lo escribo muy bien pero mira yo me paro enfrente de alguien y voy a hablarlo y yo me bloqueo me bloqueo se me olvida absolutamente todo me siento traumatizada con eso porque yo adoro adoraría hablar inglés pero me siento bloqueada me siento completamente bloqueada cuando voy a hablar quiero expresarlo o sea yo sé lo que quiero expresar pero me bloqueo otra cosa mira a raíz de que nosotros estamos empezando una vida con mi hijo aquí en este nuevo apartamento yo quisiera si me lo permiten retomar mi camino espiritual mira yo de pequeña mira mi madre fue mi madre tenía muchos poderes ella sentía muchas cosas ella me decía que en muchas encarnaciones ella fue bruja mi abuela también fue medio y mi bisabuela también fue medio yo me acuerdo que de pequeña yo yo tenía muchos viajes astrales yo yo me acuerdo que yo era consciente de que yo volaba que yo paseaba de muchas veces lo hacía de pequeña muchas veces binomos en mi casa y en este momento digamos que yo tengo cierta sensibilidad muchas cosas me encantaría poder y más en este momento de digamos que de la humanidad como poder poder empezar e irme más por ese lado más hacia adentro si me entiendes como llama tu abuela mi abuela vente con lo que yo mi abuela se llamaba blanca nunca la conocí blanca y la bisabuela la bisabuela se llamaba leocadia si quisiera como 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 si trabajar lo que es mi parte interna yo tengo un hijo como te contaba como llama tu hijo mateo mateo él tiene 20 años ahorita realmente la relación nuestra no ha sido fácil porque cuando la abuela estuvo digamos que la abuela era la que estaba al frente de él entonces nosotros llevamos muy poco tiempo compartiendo como madre e hija de hijo perdón pero ha sido es una relación dura porque él es de un temperamento bastante duro yo he tenido que ser también un temperamento duro quisiera saber cuál es mi tarea con mi hijo realmente si es lo que yo pienso que dentro de esas puede ser paciencia porque porque quiero hacer las cosas bien me entiendes quiero saber cuál es mi mi tarea con él con él con mi hijo porque es difícil para para que acepte cosas mías y al contrario cuál es la tarea de él conmigo para poder de pronto amoldarnos a una relación más más suave si me entiendes sí eso otra cosa que te quería decir mira que como un mes antes de que mamá se enfermara porque mamá se murió en un mes se fue yo conocí me encontré con un amigo que hacía 20 años no me veía con él y fue un encuentro muy extraño porque gracias a él para mí la muerte de mamá fue un poco más suave porque él me ha acompañado en ese proceso me sigue acompañando y como es la vida yo me traste a un apartamento y él vive en el bloque de al lado obviamente él es una persona casada no podemos absolutamente nada es una amistad pero sí me me llama mucho la atención de saber por qué por qué apareció porque apareció William sí entonces me llamaría mucho la atención sigue siendo para mí un apoyo es una persona con quien yo siento mucha paz yo siento mucha paz con él y y me parece como muy raro todo esto de que así de un momento a otro parezca bueno otra cosita como yo quiero empezar mi vida de cero quiero sentirme de 20 años quiero que me revisen digamos que yo siento que tengo problemas en hígado y en la parte digestiva esas dos partes digamos que son mis partes débiles y lo que es la cabeza me gustaría como que me revisaran quiero físicamente estar bien porque realmente tengo muchos sueños y muchas cosas que quiero hacer en este momento con lo que me queda de vida y pues si se da la oportunidad y Dios quiere pues tener un compañero un compañero que 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 ande conmigo en el mismo camino que vayamos por la misma por el mismo sendero realmente ahí están las ocho cositas que yo quería que quería comentar a ti listo quien más ha muerto fuera tu mamá que te haya querido yo tengo una cuñada que fue muy querida para mí también ella se llamaba piedad piedad yo tuve experiencia muy linda con ella cuando cuando murió porque ella llegó a un sueño mío y ella me enseñó me enseñó a Dios y yo me acuerdo que en ese sueño yo sentía muchísimo 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 amor y yo decía lo hermoso que era sentir el amor de Dios y ella estaba ahí y ella me sonrió y me abrió las puertas a Dios desde ese momento mi vida ha cogido un camino así como más más espiritual listo ay que monstruo bueno ya se puso cómoda donde te vas a hacer aquí me voy a hacer voy a bajar un poquito la pantalla porque la subí para para hablarte mientras tanto las cosas me voy a acomodar aquí ya vamos a ver tú me dices si ahí queda bien ubicada la el computador ahí quedó bien sí perfecto ok entonces cierra los ojos listo no tienes ahí mucha luz ni nada no nada está bien así cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio probatorio de exploración psicoemocional analítico muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento de uno hasta cinco mientras cuento de uno hasta cinco elige un momento de tu vida cualquiera niña o grande triste o enojada real o imaginario y al llegar a cinco quiero que me digas lo que elegiste uno piénsalo dos dos si es de día o de noche tres tres con quién estabas cuatro qué estaba sucediendo cinco estábamos estábamos con mis padres y mis hermanos fuimos a la escuela militar a tomar clases de clases de de natación y había ya un profesor nos daba todos clases pero él él me tocaba a mí y no me gustaba estar en esas clases y qué edad tenían más o menos no siete, seis, siete años entonces no era a ti que te tocaba Aurelio que sí no, no era a ti que te tocaba Aurelio usted no estaba ahí yo no estaba ahí pero sea aritmética ese cabello canoso que hay en tu cabeza es el de esa niña de siete esa dentadura grande que ha trabajado tanto son los dientes de la niña ese esqueleto grande talla 55 lleno de huesos por todas partes es el esqueleto pequeño de la niña ese forro de piel talla 55 que ahora cubre ese esqueleto grande es el forrito de piel de la niña esa sangre que ahora corre por tus venotas es la sangre que corría por las venitas de la niña exacto te acabas de dar cuenta la niña no existe entonces cómo te iba a tocar a ti si tú en ese tiempo no existías tocaba fue la niña que la niña ya no está la niña la desintegró la naturaleza hace mucho tiempo si es cierto que ese profesor tocaba a la niña pero la niña no existe lo único que quedó de la niña es un recuerdo neurótico hay en esas neuronas del resto no hay nada más de la niña y cómo hacer para tocar un recuerdo un recuerdo es intocable claro está que usted puede seguir guardando esos seis meses más si quiere o espera 25 años al gordo 35 años al gordo 35 y él le retira eso o la otra opción tira eso a la basura de una vez guardando cosas tan viejas eso debe tener hasta coronavirus cómo le parece dónde estará esa niña cuántos años hace que la naturaleza la desintegró dónde estará ese profesor ese profesor ya ni existe esos huesos que están por allá tiraban ese patio ese cementerio sin mirar bien son los del profesor mira los al sol al agua todos amarillentos pero si a usted le ha sentido de algo guardar eso tanto tiempo sígalo guardando si es que se va a dedicar a vender antigüedades pero si a usted no le interesa las antigüedades para que guarda cosas viejas pudiendo empezar una vida hoy nueva desde cero si quiere ahora que va a empezar vida nueva desde cero traiga todo ese costalado de cosas viejas y póngalo en la sala de su casa a ver cómo le parece horrible las visitas no quieren ni entrar apenas se va a la puerta de necos tal de cosas viejas en la sala sacan disculpas y se van qué vamos a hacer con ese basurero para la basura agarre la escoba del perdón que es muy buena marca en escobas y barra todo ese basurero pero barralo para el lado de allá de la ventana no lo barra para este lado porque estoy tomando café no quiero que ese basurero le caiga en mi taza basuras que se van bellas basuras viajeras basuras que se van basuras que se fueran tan tan cómo está quedando vea ya se ve hasta lo que hay debajo es que era tanta la basura que ni se veía está todo negro ya está tomando forma y color cuando ha limpiado todo ese basurero coloque en ese espacio cosas lindas bonitas puedes poner confianza todo ese tibismo cariño paciencia optimismo ¿cómo le parece uno? llamándose blanca y con ese basurero que tenía ahí eso no rimaba ¿cómo quedó? no, una belleza entonces coloca algo bien bonito ahí en ese espacio ¿qué colocaste? amor a una belleza entonces con algo tan bonito ahora ve profunda otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo ¿ya estás ahí? ¿qué encontraste? un dolor conocí a alguien en internet oiga, ¿y cómo hizo para conocerlo? no lo conoce uno cuando lo tiene presencial personalmente al frente acostándose con él ¿cómo hace para conocer a alguien por internet? ¿cómo hay de mentirosos? me sentía muy sola ajá ¿y cómo te fue con él? si te fue bien eso tan difícil no, pues que le iba a ir bien donde hubiera dicho que le fue bien no le hubiera creído esa mentira no pero tranquila que no es usted la primera que hace eso lo importante es que te perdones y prometa no volverlo a hacer ¿y entonces le mandaste dinero a ese man? sí claro, claro te tragaste el anzuelo promete no volverlo a hacer ni una moneda ni a él ni a otro y entonces ¿cómo te calentó? le digo ¿qué te dijo? que con ese dinero iba a comprar el tiquete para venir una casa iba a comprar una casa tan romántico ah, sí y entonces ¿qué más te dijo? contame bendijadas ajá y que iban a vivir los dos ahí solos como un par de príncipes en esa casa sí y después te mandó la foto de la casa ¿o no te la mandó? sí, claro yo creo que era de una revista ajá y entonces ¿en qué terminó ese romance cibernético? que me robó toda la plata y nunca volvía a saber lo que iba a saber no hay quien en ese momento andaba calentando de la oreja a otra y a otra es que ese es un negocio y ese era el negocio de él no era el negocio tuyo bueno, afortunadamente esa plata tampoco te la hubieras podido llevar dentro de 35 años esa plata era prestada duele porque era para mi hijo para su estudio ajá de pronto él también la utiliza para el estudio y de pronto lo utiliza para algún hijo que tenga por ahí pero igual si miras un billete de esos te das cuenta de que ese billete tampoco era tuyo dice propiedad del Banco de la República era prestado mientras tú estabas aquí en este planeta pero vamos a hablar con tu mamá a ver qué opina Olga te saludo y te hago dos preguntas la primera Berta Berta ah es Berta 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 te saludo y te hago dos preguntas tu hija blanca es fea o es linda ¿cómo te parece esa muchachita que tú creaste? o te lo pongo distinto Berta ¿cómo la hiciste? ¿la hiciste fea o la hiciste bonita? y la hiciste inteligente o la hiciste así medio tonta ahora blanca vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal pero ese que acabó de pasar te lo perdonas y promete no volverlo a hacer entonces perdona te promete no volver a caer en las manos de otro estafador y ahora en ese espacio que queda libre coloca algo bonito algo feliz para ti positivo ¿qué cosa bonita positiva colocaste? mis perritos no 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 como los perritos donde yo sea Mateo y sea el hijo suyo y yo le y alguien le dijo coloca algo bonito en ese corazón y yo me enteré que mi mamá puso los perritos y a mí mejor por un lado mejor dicho la desheredo no vuelva a decir que es mi mamá ¿o es que usted le dice perrito a Mateo? no Mateo perdona a tu mamá por ese error que acaba de cometer sí perdona a tu mamá como te parece te cambia por un par de perritos no Mateo siempre me lo hace no su mamá si lo valora a usted muy poquito Mateo mejor dicho Mateo ¿dónde estás que no te veo? no perdónenle eso a su mami y ahora Blanca ve profunda a otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo el papá de mi hijo el papá de mi hijo ¿cómo se llama? José Luis José Luis ¿y qué te pasa con él? él era casado nunca nunca quiso estar con mi hijo y cuando me embaracé tampoco ¿cuántos años estuviste con él? no ¿y tú sabías que él era casada? sí él no iba a arriesgar dañar su matrimonio su familia sabiendo que lo que él estaba era tirando una canita al aire y usted le dijo eche la canita al aire conmigo hágale pero mira lo que te quedó de la canita te quedó tu hijo más hermoso ah bueno entonces se va a poner brava enojada con una canita sabiendo que tiene a Mateo exacto usted y yo pensamos igual no entonces mira a ver si hay alguna rabia con José Luis y retírela no se va a poner enojada por una cana que él la tiró al aire y la agarró usted y cuando la agarró era Mateo entonces lo perdonas sí eso perdónalo por tirar canita al aire afortunadamente esa que tiró la agarraste tú y mira lo que venía en esa canita ¿qué más le quieres perdonar? no entonces despídete de él y vamos a otro momento en tu vida ¿qué está sucediendo? yo metí unas pastillas para para irme de aquí de este plano ¿las pastillas para qué? para irme de este plano ah pero como una cosa piensa el burro y otra el que lo monta el universo dijo ah sí quiere escapar de la misión que le pusimos quieres huir de la tarea que le encomendamos no esa blanca que está pensando que ella es la que manda entonces te perdonas por eso sí entonces perdónate por eso y promete no volverla a ser sí sí y ahora en ese espacio que queda libre coloca algo bonito algo feliz puede ser unas pastillas de la risa como penitencia en compensación se va a tomar la misma cantidad de pastillas que tomó para eso ahora van a ser pastillas de la risa y mientras yo tomo café esperemos a ver qué efecto hacen las pastillas yo desde aquí estoy mirando me estaba pensando en poner alegría ah pastillas de la risa imagínese qué combinación alegría más pastillas de la risa espectacular súper incluso puedes poner carcajadas también unas dos o tres ahí mezcladas con la risa y observa cómo quedó esa combinación alegría risa y carcajadas espectacular observa ahí en un espejo grande a ver cómo te quedó súper espectacular y le mezcla como le dijimos unas dos o tres carcajadas para que hagan juego con la armonía del conjunto y eso queda súper te gusta si no súper una belleza entonces ahora vamos a otro momento en que te hayas sentido mal ¿por qué estás llorando? como decía mi abuelo cuando yo lloraba ¿quién se murió? ¿usted por qué está llorando? porque mi mamá se fue ¿tu papá? mi mamá se fue ah pues vamos a hablar con ella Berta la niña dice que tú te fuiste ¿para dónde? ¿te fuiste para Estados Unidos? ¿para dónde? ¿para dónde? Berta ¿para dónde te fuiste que la niña está tan triste? ¿a dónde siempre quise irme? ¿a dónde siempre? ¿te querían morir? ¿en serio? ¿en serio Berta ahí te fuiste? ¿y te despediste de la niña o no? no no entonces despídase de la niña porque ella quedó muy triste ¿y la niña estaba grande o pequeña? como yo como yo ah no entonces ya la niña estaba grande ya ni tan niña pero sí se vea el despedido ¿cuánto estuviste en el hospital? Berta ¿un mes? ¿un mes? imagínese tuvo tiempo de sobra para ese despedido de su niña de su hija linda bonita inteligente ¿por qué no te despediste de ella? depende de lo que me digas te pongo la penitencia Berta cometí muchos errores más o menos ¿cuántos? ¿tres? ¿cuatro? ¿cinco? porque dependiendo de los errores va la penitencia ¿cuántos cometiste Berta? muchos entonces para que no sea mucho porque entonces la penitencia le queda muy grande vamos a rabar eso a cinco cinco abrazos del oso a su hija Aurelio y como el abrazo del oso bien poderosos de esos rompecostillas que sacan el aire cinco y lleve la cuenta porque si pierde la cuenta empezamos otra vez desde uno cinco abrazos y empiece ya y cuéntelos porque si equivoquen la cuenta le toca repetir de esos fuertes poderosos que sacan el aire de los que rompen costillas perdóname perdóname mi madre perdóname todo que te he dicho mira que no soy la niña consentida que tú dijiste eso era para ti eso era para ti nada más no valía Berta ¿cuántos abrazos llevas? ¿perdiste la cuenta? muchos no, entonces vuelve a empezar perdió la cuenta y te hago la pregunta que te hice hace rato tu hija ¿es linda o es fea? muy linda entonces dígaselo y es linda y es inteligente o es tonta muy inteligente entonces también dígaselo tú lo sabes eres muy inteligente pero tú nunca me lo demostraste que me querías que me voy a arruinar siempre los demás valianos que yo Berta ¿cuántos abrazos llevas? otra vez perdió la cuenta vuelve y empieza el problema es suyo si no los cuenta Berta le toca volver a empezar usted como que está abrazando a su hija para mí que es intencional que usted no lo está contando para mí que me está haciendo trampa Berta no la quiere soltar yo la pillé yo la pillé le quiero dar un abrazo súper largo pues déselo para compensar toda esa falta de estímulo que no le dio en la niñez ¿te sientes orgullosa de tu hija? sí entonces también dígaselo estoy orgullosa de ti mi pati mi patica ¿tú le dices tu patica a tu hija? sí o sea que tienes una patica hermosa y muy inteligente sí y contame ¿por qué le dices patica a tu hija? que ella es pati y yo le digo patica ah está muy bien una patica blanca sí una patica blanca se ve hermosa en ese lago esa patica blanca madre hermosa te amo la noche mira donde estamos ahora mira como estamos cuida a tu nieto cuídame a mí pero no te dejas ver acá conmigo ¿por qué? perdona tu hija me decía que tenía la estima baja como penitencia súbesela bien alta hasta la altura del cerro Montserrate o más arriba si quiere hasta el cielo hasta donde la van a subir hasta el cielo hágale pues en una escalera larga y otra escalera cortica suba la autoestima hasta el cielo punto siguiente tu hija venía cargando como cierta culpa como cierta pena con algo que tenía que ver con dinero ese dinero que tú sabes que uno no se puede llevar quiero que le hables de eso a tu hija para que ella se sienta tranquila no pensé que se sintiera tan sola o cometía de ese error tú vas a salir adelante y mi Mateo también quiero que logres lo que siempre quisiste vive tu vida yo una vez te mandé un mensaje con una persona que no te anclaras a la tierra no te ancles Blanca eso que te está diciendo tu mamá ya te deja tranquila bueno entonces Berta vamos al punto siguiente hoy quiero iniciar un nuevo capítulo de mi vida pues necesito que le des algún regalo a tu hija para celebrar eso porque hoy empieza un nuevo capítulo hoy empieza sus últimos y más felices 35 y tú Blanca no vuelvas a decir que tienes 55 años eso no es cierto ¿cómo vas a tener 55? ya te los gastaste ya se fueron usted tienes 35 si a usted le preguntan Blanca ¿cuántos años tuviste? conteste 55 porque le preguntaron que tuviste Blanca ¿cuántos tienes? 35 la 35 la 35 añera más feliz de todas las 35 añeras Berta tu hija la de 55 no la de 35 o la de 35 nueva que empieza hoy la de 55 me dijo que tenía dolor de cabeza ¿qué se lo estaba causando? la tristeza entonces se la retiras toda plena total completa eso retírala toda no le deje ni el recuerdo ella necesita estrenar esa risa esa alegría y esas carcajadas que ahora colocó en el corazón ¿y cómo va a estrenar eso con tristeza? ¿no puede? ¿listo? entonces fuera el dolor de cabeza retíralo completo aplícale el bálsamo mágico sanador de testa de geadache retíraselo ¿listo? punto siguiente tenía alergias rinitis y a veces hasta finales de asma porque hay gente que tiene principios de asma no, ya tu hija tenía finales ¿le retiras eso? ¿cuál era la causa aberta es como como por acá es como por acá nosotros nosotros estuvimos pero 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 ella se ahogó ¿en una vida pasada? sí listo desde ella se se humilló todos morimos desde ella le entró agua por la nariz y por la boca sí y allí blanca era joven en esa vida o vieja o joven listo entonces entendiendo que eso ya no es de la vida actual que es de una anterior entonces retirale eso que cierre ese ciclo blanca cierra ese ciclo que no corresponde a la vida actual ahógate completamente en esa vida y trasciende suelte ese cuerpo y te vas para la luz listo ya lo erraste ahora Berta vamos al punto siguiente temor a hablar en inglés como si la fueran a fusilar como si la fueran a ahorcar como si la fueran a torturar la inquisición como si la fueran a quemar viva en la edad media como si la fueran a fusilar en un pelotón que le pueden hacer en la era moderna a tu hija porque dice what is your name? are you happy? where are you from? ¿qué le pueden hacer a tu hija? sabiendo que hasta los gringos hablan con tantos acentos en Miami hablan con acento cubano en Seattle hablan con acento Hong Kong en Houston, Texas hablan con acento mexicano cuéntenme donde hablan con acento londinense la no bote corriente que no lo va a encontrar puede que en Londres y eso que ni siquiera en Londres porque usted sabe quien le enseñó inglés a esos londinenses un italiano nacido en Messina William Chespier se fue a enseñarle inglés a esos ingleses entonces lógico le puso acento de Messina Italia Sicilia entonces ¿qué vas a hacer con ese temor que tenía tu hija que tenía tu hija ¿estás feliz? ¿cuál es tu nombre? ¿dónde estás? ¿cuál es tu hija? que la fusilen de una vez o que la quemen vive la Inquisición o que la torturen o nada de eso le van a hacer yo no dejaba ah eras tú la que no dejaba es que ella es que ella ella ha estado conmigo pero siempre que habla yo le digo no hable ah que pilla te pegamos la que no cae el día cae de noche penitencia uno le pide perdón y dos penitencia otros cinco abrazos y empieza ya pero es que ella es terca terca sí y la mamá ¿a quién salió? ¿quién la hizo? ¿no fue usted la que la hizo así? ¿o ella se hizo sola? lo que llaman nacimiento espontáneo donde usted diga eso en la calle no le van a creer que la niña nació espontáneamente no, usted la hizo entonces no saquen más disculpas pídale perdón y cinco abrazos de penitencia y que la niña de aquí en adelante hable inglés fluido como ella lo quiere hablar con el acento de donde sea pero que se haga entender siempre me ha tocado estar ahí al lado de ella siempre mirándola ella no puede sola no, claro que puede si es que usted no la ha dejado usted no la ha dejado volar entonces ¿cómo va a ensayar sus alas? alas para estrenar ¿y cuándo las va a estrenar si usted no la suelta? no, suéltela para vea, mi abuelo decía suéltela aquella abuela sola entonces Berta la suelta pero no se escapa a la penitencia ni se escapa tampoco a Pile perdón ya, ya, ya ya es suficiente porque tenemos que estar tanto tiempo mientras ya sigue tu camino yo sigo el mío ya nos encontraremos porque yo yo pedí que que en alguna encarnación pudiera cuidarte como nunca te pude cuidar pero quiero cerrar ya cerremos sí Blanquita yo ya la cerraba tu mamá ese ciclo ok muchos ciclos muchos ciclos bueno, cierre el ciclo porque le tengo más tarea o sea, no piense que ya terminó Berta le tengo más cosas entonces la penitencia cinco abrazos y lleve la cuenta porque si la pierde le toca volver a empezar yo nunca pido abrazos pues ahora le tocó aprender mi abuelo decía más vale tarde que nunca y me regaló una taza donde decía lo importante que son los abrazos ¿cuántos llevas? tres bueno, le faltan dos porque le tengo más tareas listo cinco vamos con el siguiente punto el siguiente punto tiene que ver con Mateo pero que consejo te voy a pedir a ti de cómo tratar a Mateo si usted se equivocó con su hija a ese punto Mateo lo hago por otro lado quiero sentirme de 20 años ese sí lo puedes hacer porque como usted hizo a su hija desde cero usted la puede volver a poner como cuando tenía 20 años listo, me la deja como de 20 años ajusta lo que haya que ajustar retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir pero que me quede una blanca de 20 años listo vamos al punto siguiente quiero revisar el hígado y la parte digestiva eso también lo puedes revisar tú porque eres espíritu le haces una introspección a tu hija y vuelvo a lo mismo tú la hiciste ese hígado lo hiciste tú esa parte digestiva la hiciste tú entonces se examina que todo está bien y corrige lo que haya que corregir que quede como de 20 años ese hígado listo bueno, terminamos la lista que me trajo tu hija déjame un momento con Blanquita Blanca examina por completo por si hay algún punto que se nos escapa a los dos para aprovechar que tu mamá está ahí ya está todo bien entonces despídete de tu mamá que vamos entonces a regresar adiós adiós ahora Blanca prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje de campo con la casita y un árbol bien, bien, bien grande mejor dicho tan grande como el árbol de la vida tan grande como el árbol genealógico y mientras lo disfrutas prepárate que vamos a regresar voy a contar de uno hasta cinco con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo abre tus ojos enamoradamente contenta felizmente positiva al llegar a cinco uno te sientes ligera te sientes liviana como una pluma sevillana en primavera dos sigue regresando tres retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo fuera fuera out you don't need that out four prepare ya casi ready five open the eyes how do you feel ¿te sientes bien? ¿te sientes bien? sí muy feliz muy feliz entonces te hago la pregunta que le hago a todas las llenas de happiness por todo de body ¿permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? sí bueno sí entonces voy a suspender aquí y ya te explico cómo ves la película y y y y y y y y y Música